¡Tara ta ta! ¡Tara ta ta! ¡Tuturú! ¡Ya estoy aquí! ¡Tiri titi! ¡Hola! ¡Comandamos! Resulta ser que el creyente estaba en el centro y ¿qué creen? Estaba en esta chica haciéndole pruebas de ropita por aquí, por allá, por todos lados y me llamó la atención algo bien importante. No cabe duda que en México o seguimos siendo malinchistas o estamos idiotas. La chiquita, eso sí, guapita, toda la cosa, güerita, toda la cosa, haciendo la publicidad para Banana Republic. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué en México somos güeritos, simpáticos y qué sé yo? ¿Por qué no hacen una publicidad para México con gente morena, guapa, que hay muchísisísima? ¿Por qué siempre acudir a gente güera, oxigenada o bueno, o realmente güera? ¿Qué no tenemos material guapisísimas como hay mexicanas guapisísimas para poder ponerse esa lopa y rocirla en todo el mundo en su catálogo? ¿Qué no existen? Tenemos que ser siempre malinchistas con güeras que qué sé yo, ¿por qué siempre poner a la mujer cosa que no es? No, 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 no. Eso también me recuerda como los programas de Televisa en la mañana y qué sé yo, que salen con todas las chichis de fuera. Pero eso sí, dan la obra de, simpáticamente, de los simpáticos deportes. O sea, la mujer sigue siendo un objeto sexual y bueno, o irreal, como es aquí en México, con la simpática publicidad de Banana Republic. Pero bueno, así es el México. Bueno, ya me voy. ¡Tara, tatira, tatira! ¿O qué crees tú? ¡Tara, tatira, tatira! ¡Tara, tatira!